¡Atrévete! Y ahora, los jefes del poblado vikingo, Laura Moure y Jorge... ¡Fernández! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Intento estar serio, intento estar serio, pero ¿qué no me sale? Pero no puedo. Ya verás dónde va la barba. Aunque debo de estar serio, porque de si no, ¿dónde va la barba? A tomar por saco la barba, irá. Va a tomar... Bueno, da igual. Hola a todos y bienvenidos al carnaval de la ruleta. Ya sabéis que hay un viejo, dicho vikingo, que dice así. De la vieja escandinavia ese, al que quiere luchar, le conviene madrugar. Al lobo acostado, no llena la boca y tumbado, nadie triunfa. O dicho en cristiano, hoy celebramos los carnavales. Y todos venimos dispuestos a pasarlo estupendamente. Y para ello tenemos con nosotros a Caperucita, a Cerezade y a una valiente mosquetera. Y Laura y yo somos los jefes de este singular poblado. Ella es la Gertha, esposa de Ragnac, Lopruk, hijo de Odín. Y yo soy su hermano Rolo, hermano de Ragnac. Y ahí están nuestros más valientes guerreros. Y para demostrar que somos verdaderos vikingos, la Gertha va a recetar el lema vikingo más famoso de todos los tiempos. Hombres, mujeres, queridos guerreros de la suerte, si queréis venir a concursar a la ruleta, llamad al número que aparece en pantalla o rellenad el formulario de nuestra página web. Muy vikingo esto, ¿eh? ¿Verdad? Muy vikingo. Venga, vamos a jugar ahorita. Gracias. Y la Gertha, perdóname. Atrévete. Atrévete.